El tema de las ciudades perdidas es siempre fascinante, ya se trate de leyendas de ciudades antiguas, como la famosa Atlantis, o de ciudades escondidas en la actualidad, como Manoa, o la ciudad del Cerro Uri Torco. Japón siempre ha estado a la vanguardia en lo que a leyendas se refiere, y el siguiente caso es un claro ejemplo. Leyendas relacionadas con Japón habrás escuchado muchas. Desde criaturas mitológicas que aparecen en mitad de la noche, paseando por juegos infantiles, que hasta el más valiente no se atrevería a realizar. Los pueblos y aldeas nipones, también tienen un gran protagonismo dentro del folclore en este país. Una de las localizaciones nos lleva hasta la aldea de Inunaki. La villa de Inunaki es un pueblo misterioso que está completamente aislado de otros pueblos, e incluso del propio país del Japón, ni siquiera se sabe bien si realmente existe tal lugar, ya que se cree que los que han intentado ir, jamás regresan. Hay un cartel en la entrada del pueblo que dice, la constitución de las leyes de Japón no se aplican aquí. Se dice que la gente de este pueblo vive de una forma extremadamente rara. Según las leyendas, lo incesto, el canibalismo o el asesinato es muy común en este lugar. Por alguna razón, no se pueden utilizar los teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Hay tiendas muy viejas, y teléfonos públicos en el pueblo, sin embargo, no se pueden realizar ningún tipo de llamados. También se sabe que los militares una vez al mes les lanzan desde helicópteros víveres y medicamentos. Se cree que este lugar fue la consecuencia de una enfermedad de la cual nunca se encontró la cura, y a eso se debe su total aislamiento. Más que una ciudad, se trata de una pequeña aldea que se encuentra oculta en las campiñas japonesas. Su ubicación exacta, no la conoce nadie. Y esto se debe a que cuando alguien arriba a esta tierra de nadie, según la tradición, no podrá abandonarla por el resto de su vida. Así teniendo que esforzarse mucho, si gusta gozar de una larga vida, pues cuenta la leyenda que la aldea es un territorio sin Dios, y sin ley. Se trata de un lugar en el que no existen normas y cada individuo puede realizar lo que desee sin sufrir consecuencia alguna. Además, claro, de la posible venganza de los enemigos que se vayan formando con el tiempo. Son numerosos los relatos de los habitantes de su alrededor, sobre viajeros que desaparecían sin dejar rastro en medio de los caminos, siendo estos generalmente comerciantes. Tradicionalmente se decía que habían terminado en Inunaki. Los orígenes de la leyenda, son un tanto difusos y no está claro de dónde surgió, o cómo comenzó a ganar popularidad. Ahora, a este punto de la leyenda, realmente el pueblo de Inunaki existe. Evidentemente, la existencia de un lugar así en una región tan densamente poblada como Japón es imposible. Al menos en el plano material. Algunos opinan que la ciudad en verdad existe como una entidad metafísica, con portales que nadie puede percibir pero que se encuentran ahí, para el desafortunado que los encuentra, esto explicaría el por qué nadie pueda salir de ahí, una vez se haya adentrado al lugar. Otros hablan de una ciudad que en efecto, existió en el pasado, pero que terminó por desaparecer de la historia inundada en su propia decadencia y anarquía, esfumándose para siempre del mundo de los hombres, y permaneciendo solo en su memoria. La leyenda tiene una antigüedad considerable, y bien podría hacer referencia a una verdad a medias, una aldea perdida en la edad feudal japonesa. Por último, vale mencionar que una ciudad pequeña de nombre Inunaki existió, pero desapareció en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la construcción de una presa. En la actualidad no se sabe si esta aldea tenga algo que ver con la peculiar leyenda. Cuéntame, ¿qué te pareció el vídeo? ¿Crees que realmente exista aquella ciudad? Deja tu opinión en los comentarios. Que tengas buenos días, tardes o noches, y recuerda, que el terror, es vital.